Hola preciosidades, hoy receta con pescado, va a ser una comida muy rápida, fácil, rica, rica y súper saludable. Venid conmigo y la prepararemos juntos. Empezaremos haciendo la salsa, aquí ya tengo preparados los ingredientes. Vamos a necesitar puerros a los cuales le he quitado la parte más verde. La podríamos utilizar para hacer caldos de verduras o fritos, ¿vale? En la cocina no se tira nada. Una cebolla, dientes de ajo, guindilla para que pique un poquitín, caldo de verdura o de pescado, aceite de oliva y por último sal. Encendemos el fuego y vamos calentando el aceite de oliva. Picaremos toda esta verdura en trozos gruesos porque después pasaremos esa verdura por una batidura para que nos quede una salsa fina fina. Añadimos la guindilla, sal y dejaremos pochar esta verdura a fuego muy pero que muy lento. No hay prisa. El pescado que voy a utilizar es una gallineta pero también nos valdría el rascacio. Se caracterizan por una cabeza muy grande, ¿veis? Tiene una carne blanca y es muy jugosa. Lo que vamos a hacer, bueno, está limpio de escamas y le hemos quitado las tripas. Tiene la barriguita limpia. Vamos ahora a filetearla. Aquí ya tendríamos los filetes sacados, ¿veis? Y la cabeza y esta raspa se podrá hacer una rica sopa de pescado. Una vez que tenemos la verdura muy pero que muy bien pochadita, apagamos el fuego y vamos a ir añadiendo poco a poco el caldo de verdura o de pescado. Y vamos a ir matiendo. Y vamos a ir matando. Impresionante. Tenéis que probarla por si necesitan más cantidad de sal. Cortamos los filetes por la mitad. La salsa la podemos tener hecha con antelación y servirla ya caliente. Pero el pescado es aconsejable hacerlo justo antes de empezar a comer. Vamos a salarlo. Un poquito por las dos caras. En una plancha caliente añadimos un chorroncito de aceite de oliva. Con la plancha bien caliente marcamos el pescado primero con la piel hacia abajo. Las colas al ser más finas se hacen antes, así que las vamos a sacar primero. Una vez que ya lo tenemos todo listo, vamos a servir un platito. En el fondo pondremos un poquito de salsa. que está espectacular, riquísima. Encima los filetitos. Y en esta ocasión he hecho calabacines a la parrilla. Esta sería mi guarnición. Listo. Bueno, como habéis podido ver, la comida de hoy ha sido muy facilita y está deliciosa. Espero que os haya gustado. Y si es así, apoyarme con muchos likes. Un besito enorme. Adiós.